Yo sé que estoy muy rápido en muchas cosas que estoy hablando, lo sé, pero también sé que si no voy rápido, de repente va a ser muy complicado, se me quedan muchas cosas que yo quisiera contarles, pero evidentemente hay muchas cosas que tienen que ser con un poquito más de calma, más análisis, más reflexión, yo lo sé. De hecho, estábamos viendo con las hermanas de que era necesario este tiempo, todo este día, pero yo los invito pues para que puedan tener el libro La Verdad de Guadalupe, para nosotros es como un libro de texto, ya se hizo como un libro de texto, donde todo eso está ahí, con la fuente, eso sí, bien fundamentado, bien fundamentado, porque es muy sabroso que otros piden fundamento, fundamento, fundamento a cada cosa que tú vas a decir, pero ellos no fundamentan absolutamente nada de las cosas que sugieren o piensan que podría ser lo de la Virgen de Guadalupe, pero sin fundamentos. Entonces, digo, qué bueno, qué bueno que la Santa Sede es muy minuciosa, en italiano se dice piñola, o sea muy incisiva, de que se tiene que hacer todo a la perfección, como les decía. Digo yo, es un fastidio porque es un trabajo extenuante, pero al mismo tiempo qué bueno porque se logra tener una cosa clara, verdadera y que ha ayudado a corregir muchísimo. En el Instituto Superior de Estudios Guadalupe, nos estamos haciendo todo nuestro esfuerzo para que más y más la gente sepa de lo que se trata la Virgen de Guadalupe. Otra cosa, ustedes aquí, toda la gente que estamos aquí rodeando este lugar, estamos realmente… yo estoy muy contento de que vengan de todas las edades, pero también yo tengo que ajustarme un poquito, tú sabes, a todo un poquito, para que no se me cansen, no se me duerman, no se me aburran, yo lo entiendo también. Entonces, de repente la broma o de repente la anécdota es precisamente para dar un ejemplo, digamos, más cercano, pero también para que ustedes se despierten y que la sangre empiece a bombear la sangre. Bueno, eso es importante que ustedes estén atentos a cada punto y tratar de darlo lo más sencillo posible, lo más sencillo, cómo me gustaría tener cada documento aquí a la mano y analizarlo más profundamente, te estás dando cuenta que muchas cosas me las estoy brincando. Ahorita me brinqué muchísimo para poder dar esta parte de sesión. Entonces, hemos hablado con la hermana de que en el Instituto Superior de Estudios Guadalupe nos estamos haciendo estas clases por internet, hay que usar estas cosas de internet. Nos dio muy buena solución en unos sábados que se hicieron por la mañana, nos dio muy buena solución, llegamos a Colombia, llegamos a Bogotá, Colombia, sí, y a otra parte, ahora verás, así de Centroamérica, ahorita no me recuerdo. Luego llegamos a Monterrey, Ciudad Obregón, Cuernavaca, etcétera, solamente de un santiamén como son estas cosas. Entonces, vamos a ver Dios mediante si se puede hacer algunas clases, también por este sistema, hacia Estados Unidos. La otra cosa que me piden es en inglés, pues yo me echo mi English, ya sabes que yo me aviento, no sé si se entienda, pero yo me aviento. Y entonces, ahí me echo mi English y yo creo que también podemos llegar a Canadá y Estados Unidos. Así que, yo sé que esto requiere de repente un poquito de paciencia, porque son tiempos un poquito largos, muy largos a mi manera de ver, porque ya quisieras que participaran todos de todo esto, por supuesto. Así que tenemos algunas páginas, como ya señalamos, la página del instituto, www.isec.org.mx, te sigo invitando para que te metas a esa página, ahí vienen los libros, este de La Verdad de Guadalupe que te estoy diciendo, y si se unen, se unen 10 personas, 20 personas para pedir esto, el envío no es tan caro, porque ya un libro proporcionalmente resulta caro el envío, pero si son 10 o 20, en fin, embola un poquito, entonces ya resulta mucho mejor la parte del envío. Hay DVDs también, hay discos, o sea, tenemos el producto que hemos logrado hacer con mucho cariño, con mucho amor y estamos haciendo más de este tipo de producto, para que ustedes tengan a mano exactamente. Y otra cosa que me da un montón de envidia, la verdad de la buena, es que muchos documentos se encuentran en Washington y en Nueva York. Así que si ustedes están en United States of America y ya sé que están en Florida, pero quién quita y no, pudieran estar allá y tener los documentos en mano. Para que tengan ustedes en mano el Nikan Mopowa, uno de los documentos más importantes que en este momento vamos a abordar, porque ahí nos da exactamente lo que fue pasando con respecto a este encuentro maravilloso de Dios con los seres humanos. ¿Te das cuenta? Ya no uso tanto la aparición, sino el encuentro de Dios con los seres humanos a través de su Madre Santísima. Vamos a continuar. Son poquísimos, aquí están los franciscanos, ¿seguimos los franciscanos o ya se cambiaron? Seguimos los franciscanos, los dominicos y los dioses sanos. Si tú te metes a un libro muy bueno que se llama De Bernal Díaz del Castillo, Verdadera Historia de la Conquista de la Nueva España, te va a dar muchos elementos sobre este tipo de cosas de lo que se estaba viviendo en ese momento, la conquista como tal. No es el único documento, por supuesto, no es el único libro, hay tantos libros. En la historia de la iglesia, para saber conocer exactamente lo que fue sucediendo, se necesitan la variedad de tantos documentos y la convergencia de estos documentos. La convergencia quiere decir que coincidan como relojito, que coincidan como relojito todos estos documentos y es lo que hicimos. Entonces, hay alrededor de 40 personas, misioneros, que son los evangelizadores en ese entonces, que tendrían que afrontar diversos climas, idiomas, por ejemplo, tienen que aprender 20 idiomas y 50 dialectos por lo menos, por lo menos el náhuatl tienen que conocer, por lo menos el náhuatl. Es una pena que nuestro náhuatl maravilloso se haya perdiendo poco a poco, más y más. Me gusta mucho en Yucatán que todavía conservan el maya, pero desgraciadamente ya casi no se conserva el náhuatl. Y nosotros usamos muchas palabras en náhuatl, si te has dado cuenta, escuincle al niño, escuincle, escuincle quiere decir el perrito ese flaquito, feo, horrible y el niño cuando se empieza a portar medio mal, le dicen escuincle, ese es náhuatl, ya te saliste del huacal, huacal es náhuatl. Y todas estas palabras que de repente por ahí tenemos los mexicanos y por eso a veces no nos entienden de repente en otras partes. Pero es igual, es igual, acabo de ir a Perú y yo tampoco entendía muchas de las palabras que usan ahí, que piensan que son español, pero es parte de la raíz de cada pueblo. Bueno, imagínate tú llegar a todos estos millones, oiga padre, ¿cómo sabes de todos estos millones? Léete este libro que tengo ahí, José Luis de Rojas, México Tenochtitlan, Economía y Sociedad del Siglo XVI, Editorial Fondo de Cultura Económica y él hace un análisis muy preciso, muy exacto, muy profundo de cuántos habitantes habría en México en ese entorno de la conquista. Y está dándose cuenta este amigo y nos lo refiere, ya teníamos otra referencia sobre el asunto, en las ciudades más importantes en Europa, en aquel entonces, estoy hablando del siglo XVI, la ciudad más grande en aquel entonces en España sería Sevilla, tendríamos ahí 67 mil habitantes aproximadamente, no es mucho, 60 mil más o menos habitantes tendríamos ahí, más o menos lo mismo tendría París, eran las ciudades más importantes, más fuertes allá en Europa. Bueno, en la Ciudad de México habrían entre 200 y 250 mil habitantes, ¿te das cuenta? Es una población inmensa, inmensa. Cuando llegan los españoles a México, léete por favor Bernal Díaz del Castillo y te vas a dar cuenta que como quedan en shock, ¿verdad? Los misioneros tenían a los indígenas como verdaderos, personas humildes, sencillas, que vivían muy, muy humildemente, apenas, apenas con lo más indispensable, estos son algunos de los textos, me los estoy brincando, simplemente quiero hacer referencia así rápida y somera, de qué bien estaban los indígenas ante los franciscanos por su humildad. Aquí tenemos al joven Carlos V, que nace en 1500, por eso es muy fácil seguir su edad, en 1521 ¿cuántos tendría? 21, muy bien, bravo, qué matemático me salió acá. Este, Fray Juan de Sumárraga es nombrado en 1527, ¿cuántos años tendría Carlos V? Bien, qué bárbaro, 27 años, entonces es nombrado Fray Juan de Sumárraga como obispo de México, él es vasco, así que él es de aquí, él es vasco, Fray Juan de Sumárraga, y luego es prior en Extremadura, franciscano en el convento de Abrojo, él es el principal en Abrojo, ahí ¿quién crees que fue a hacer, 27 años de edad, quién crees que fue a hacer un retiro espiritual? Carlos V, Carlos V llega, se queda fascinado con la humildad, la sencillez y la inteligencia de estos franciscanos, especialmente de Fray Juan de Sumárraga. Quedó tan contento que cuando sale de ese retiro espiritual comienza a dar un montón de regalos, dinero, en fin, este Carlos V al convento. ¿Sabes lo que hizo Fray Juan de Sumárraga? ¿Sabes lo que hizo Fray Juan de Sumárraga? Con todo el dinero, con todos los regalos, todo lo regaló a los pobres, todo, todo. Yo estoy seguro que algún franciscano le ha de haber dicho Juanito, Juanito, deja algún souvenir al convento. Todo lo regaló, todo lo regaló a los pobres, claro, le llegó a los oídos del rey, todo esto que hizo. Cuando hubo un problema en Navarra, de brujas, hazme favor, de brujas acá en Navarra, ¿a quién manda este Carlos V? A Fray Juan de Sumárraga, así que como ves lo cree muy capaz también. Y va y Fray Juan de Sumárraga controla las brujas, imagínate tú un fraile controlando féminas brujas, es dificilísimo. Bueno, las controló, las controló para que veas que no pierdas tú la esperanza. Y entonces... Ya estabas pensando en tu mamita segra. Bueno, entonces aquí, brujas. Así que lo nombra para México, fue el mejor que encontró, te estoy diciendo que nos mandaron a lo mejor, uno que otro medio, pero en general son lo mejor los franciscanos, bueno, los misioneros. En 1527 hay problemas entre Carlos V y Roma por el saqueo de Roma en 1527, así que por esa razón no fue aprobado por el Santo Padre, lo lanza nombrado nada más, tenía derecho Carlos V de nombrar obispos. Él podría nombrar a tres para ser elegido por parte del Papa I, o sea, podía nombrarlos, pero bueno, fue así y así fue Fray Juan de Sumarga, México. También este señor, una cosa que tiene es muy cercano, Erasmo de Rotterdam, te estás dando cuenta que no era ningún tonto Fray Juan de Sumarga, era de lo más moderno, digamos en ese entonces con este señor. También muy cercano a todo lo que fue la Reforma Católica Española, que fue anterior a la Reforma Protestante, que no los engañen, la verdadera Reforma inició en lo católico, e inició sobre todo en España por este señor. Mis respetos, mis respetos a este señor, también franciscano, este Cardenal Francisco Jiménez de Cisneros, él fue el que hizo la Complutense. Bueno, una cosa maravillosa este señor, verdaderamente de lo más grande, lo más sobresaliente de España, obviamente comulgaba cercanamente Fray Juan de Sumarga con él, lo nombran Protector de Indios, que es un puesto civil y muy problemático, dado que como ya les dije con los conquistadores, muy problemático, y totalmente contrario a toda la Reforma de Lutero, todo lo que se estaba en toda la problemática, digamos, del centro de Europa. Bien, cómo poder evangelizar después de una dramática conquista, cómo poderlo hacer cuando los indígenas están en una verdadera depresión, terrible depresión, cómo hacerlo cuando se presenta la mortal viruela, mata muchísimos indígenas, porque no tenían, nosotros ya lo sabemos, no tenían como anticuerpos, anticuerpos y esto lo sabemos ahora, pero en ese entonces obviamente se tomó como parte de la decepción de los ídolos para con los indígenas, murieron los ídolos indígenas, viene todo esto, y después los españoles le están duro y duro echando en la cabezota a los indígenas de que todas esas muertes, esas pestes terribles, es por castigo de parte del verdadero Dios, por su idolatría, o sea, por un lado y por el otro, los pobres indígenas, híjole, de veras que sufrieron en serio, la depresión por sus dioses, terrible, y luego todavía más, cómo van a evangelizar, a ver franciscanos, pónganse a pensar, cómo van a evangelizar, si ustedes hablan de evangelio, la buena nueva, es decir, no tiene historia, para los indígenas, no tiene raíz, no tiene historia, entonces, haz de cuenta que les estabas hablando de la gran mentira, para ellos les sonaba así, algo nuevo, sin raíz, sin fundamento, me estás hablando de la mentira, cómo van a evangelizar con esta situación, a ver, cómo van a evangelizar, dominicos, cómo van a evangelizar, a los diosesanos ya ni les pregunto, a ver, los franciscanos, los franciscanos, comienzan a destruir los templos, ay que bruto, claro que entiendes tú, el destruir un templo es terrible, pero los indígenas todavía más, ¿por qué padre? no se edificaba ninguna ciudad, ningún pueblo, sin antes edificar el templo, el templo, le daba razón y ser al pueblo, te lo digo de otra manera, si hay un problema, entre indígenas, entre tribus, si viene la guerra entre pueblos, entre tribus, y este pueblo es enorme, y está en contra de este chiquito, si alguno de estos, del pueblo chico, hábilmente va y destruye el templo de estos, del ejército grande, vencieron los pequeños, porque me has destruido, lo que le da razón y será mi existencia, así es la fuerza del templo, ay padre, ahora entiendo, cuando la Virgen de Guadalupe dice a Juan Diego, quiero una casita sagrada, para ofrecer mi amor persona, ella no está pidiendo solamente, fíjate como lo estoy diciendo, no está pidiendo solamente un templo, un edificio, una iglesia, está pidiendo con ello, una nueva civilización del amor de Dios, ahora imagínate, siguiendo en este contexto que estamos hablando, que estamos abordando aquí, cuando los franciscanos cumpliendo muy bien, su deber de evangelizadores, van y destruyen los templos indígenas, le estás rompiendo al indígena, por el eje, toda su razón de ser, o sea se quieren suicidar, claro hubo conversiones con los primeros españoles, pero a la fuerza, a la fuerza, a la fuerza, como pasó con los judíos y con los árabes, si no se convierten, si no se bautizan, para afuera, igualito, bueno, no los, ojo eh, no los culpamos, por eso ustedes no se sientan tristes, no los culpamos, porque era la manera de pensar, de todos los pueblos, no nada más de los españoles, de todos los pueblos, era la manera de ser, es obvio, bueno, seguimos, luego fíjate, lo que dice Francisco de los Ángeles, en este momento, él es el que envía a los doce primeros franciscanos, para que veas como, están siendo mandados para un, una batalla, cósmica, ok, fíjate lo que dice, procuré yo, con toda la ternura de mis entrañas, y continuos sollozos de mi corazón, librar de la cabeza del dragón infernal, las ánimas redimidas, con la preciosísima sangre, de nuestro Señor Jesucristo, y que engañadas, con la astucia de Satanás, viven en la sombra de la muerte, detenidas en la vanidad de los ídolos, y hacerlas que militen, debajo de la bandera de la cruz, o sea, para ellos era un, una guerra cósmica, contra el demonio, claro, ahorita, ahorita, ahorita veo eso, luego, fíjate lo que dice, este fray Bernardino de Sagún, oh malaventurados, de aquellos que adoraron, y reverenciaron, y honraron a tan malas criaturas, y tan enemigos del género humano, como son los diablos, y sus imágenes, y por honrar, los ofrecían su propia sangre, la de sus hijos, está hablando, de cuando entregaban a los niños, para Tlaloc, te acuerdas, y los corazones de los prójimos, la culpa de esta tan cruel ceguedad, que en estos desdichados niños, se ejecutaba, no se debe tanto imputar, a la crueldad de los padres, los cuales derramando muchas lágrimas, y con gran dolor de sus corazones, la ejercitaban, cuanto al crudelísimo odio, de nuestro antiquísimo Satanás, el cual con malignísima astucia, los persuadió a tan infernal hazaña, era una batalla cósmica, cada uno, cada uno tenía su cosmos, así en ese plan, luego fíjate, aquí pues van destruyendo, los templos, me voy pasando más rápido, destruyendo los templos, que fue terrible para los indígenas, como evangelizar, también a los españoles, sí, la Virgen de Guadalupe, no solamente viene para los indígenas, que están siendo maltratados, con todo esto que vimos, también los españoles, necesitaban conversión, también venía ella, por los españoles, un dato, nada más para ver reflejado, esto que estoy diciendo, los franciscanos, están aquí, los franciscanos, están aquí, y llega a México, después de Hernán Cortés, el conquistador, una primera audiencia, así se llamaba el gobierno civil, en aquel entonces, después de Hernán Cortés, primera audiencia, y el presidente, de la primera audiencia, se llamaba, Nuño de Guzmán, ¿you got it? Nuño de Guzmán, ¿por qué lo dice así, padre, tan feo? Porque Nuño de Guzmán, ha de estar en el infierno, oiga padre, usted le dice muy feo, ¿quién es usted para llamar, o mandar a alguien al infierno? No, no lo digo yo, lo dice Fray Juan de Sumárraga, diablo infernal, de codicia, ¿cómo se llama este señor? Nuño de Guzmán, te lo digo de otra manera, si te mueres, si te vas al infierno, ¿sabes quién te va a abrir la puerta? Nuño de Guzmán, yo que tú me convertía, Ixofacto, Nuño, terrible, terrible este señor, envidiaba a Hernán Cortés, quería ser amado, honrado, como si fuera el conquistador, como lo odiaba, aguas con los celos, te voy a decir, celos, odio, es el veneno letal, que uno mismo traga, pensando perjudicar al otro, y te lo vuelvo a repetir, celos, odio, es el veneno letal, que uno mismo se traga, pensando dañar al otro, ay, es cierto, así que este, como me encanta, pero no se les olvida, en la vida, en la vida, Nuño de Guzmán, pone como víctimas, a todos los indios, ¿por qué digo esto? porque parte de los indígenas, fueron aliados, de los españoles, con Hernán Cortés, es decir, salieron victoriosos, en la conquista, indígenas, por ejemplo, los tlaxcaltecas, en cambio, Nuño de Guzmán, maltrató a todo mundo, como si fuera vencido, y pones más, a los que fueron aliados, de Hernán Cortés, con su envidia, con su celo, con sus odios, los pone con más, forzar, tributos, tributos, entonces, los huejotzingas, que habían ayudado a Hernán Cortés, a los españoles, que eran victoriosos, tenían más, y más, y más tributos, Nuño, este, ¿no? de Guzmán, y entonces, rápido, se organizan con, Fray Juan de Sumaraga, que era el protector de indios, y, hacen una reunión, aquí están los documentos, me paso los documentos, y hacen una reunión, con los indígenas, huejotzingas, y quedan, vamos a hablar fuerte, como se habló fuerte, en Santo Domingo, te recordarás, en 1511, Antonio Ortiz, perdón, Montesinos, Montesinos, así se llamaba, en Santo Domingo, es la primera vez, un dominico, que habla en contra, de los, encomenderos, de los conquistadores, y defiende a los indígenas, eso fue en Santo Domingo, eso fue un dominico, bien por ustedes, bien por ustedes, bien por ustedes, hazme caso, porque es algo bueno para ti, bien por ustedes, en México, son los franciscanos, quienes se organizan, para algo semejante, y llaman al más fogoso, para hablar, porque iba a hablar, en una misa, en el púlpito, ok, es Antonio Ortiz, Antonio Ortiz, tú, tú, tú habla, en contra de estos, encomenderos, en contra de estos conquistadores, de todo lo que están haciendo, y en misa llena, con obispos, celebrando el de Tlaxcala, que ya estaba consagrado, en el púlpito, te acuerdas, esos púlpitos, que estaban como en medio, de la iglesia, para hablar así, directamente, ya sabes, que tenía esta concha, para lanzar la voz, estaba Antonio Ortiz, franciscano, y habla en contra, de los conquistadores, esto y lo otro, y demás allá, se para a tu amigo, Nuño, de Guzmán, en medio, estaba en misa, si, estaba en misa, se para, y dice, o hablas de otra cosa, o te callas, y manda, a Delgadillo, eso es otro peor que tú, digo peor que Nuño Guzmán, manda a Delgadillo, para que tire al franciscano, que está en el púlpito, a patadas, y va Nuño Guzmán, con un soldado, a tirar a patadas, al fraile, enfrente, de todo mundo, en misa, ¿cómo van a convertir? ¿cómo van a evangelizar? ¿cómo van a evangelizar así? cuando tú ves a los españoles, cuando tú ves a los españoles, católicos, apostólicos y romanos, pateando a su propio misionero, imposible, que no me vengan a mí, a decir que fueron los, los misioneros, claro que pusieron todo su empeño, pero no podían, la situación estaba así, ¿cómo van a evangelizar? ¿qué pasó después? Nuño de Guzmán pone, pena de muerte a todo indio, que se acercara al obispo, ¿cómo vas a evangelizar? Pues esto que te estoy diciendo, es un ejemplito, ahí te va otro, ahí te va otro, Nuño de Guzmán sabe, que Hernán Cortés, llega a la Ciudad de México, le tiene odio, celos, envidias, coraje, y dice yo voy a hacer, una conquista semejante, y se larga de la Ciudad de México, deja, como su subalterno, a Delgadillo, sí, al que pateó al, al franciscano, lo deja como, como el mero mero, en la Ciudad de México, entonces, Delgadillo toma presos, a Cristóbal de Angulo, García Llerena, amigos de Hernán Cortés, los encierra, a uno lo despelleja, y a otro lo corta en pedazos, para que todo el mundo sepa, ¿qué manda aquí? Fray Juan de Sumarra, me encanta Fray Juan de Sumarra, dime si no estoy, soy fan de Fray Juan de Sumarra, la verdad, con todos los franciscanos, Cruz Altas, Iriales, vamos a liberar, a estos españoles, padre me está hablando, de españoles católicos, contra españoles, sí, te estoy hablando de eso, y van caminando, en procesión, para liberar a estos pobres españoles, ¿qué es lo que pasa? Que llegan, ante la puerta de la cárcel, comienzan a patear los soldados, a los franciscanos, y Delgadillo, con una lanza, se la avienta, Fray Juan de Sumarra para asesinarlo, gracias a Dios, Fray Juan de Sumarra, tiene buenos reflejos, y levanta el brazo así, y le pasa por el sobaco, la lanza, oiga padre, usted me está contando una historia, ¿cómo van a evangelizar? a ver, espérenme, espérenme padre, ¿los católicos pretenden matar a su obispo? Sí, ¿cómo van a evangelizar? Fíjate lo que dicen los documentos, el historiador Joaquín García Cabaceta, dice, por una y otra parte, se vociferaron injurias, el obispo no pudiendo sufrir, los denuestos públicos de Delgadillo, contra los religiosos, perdió la paciencia, y le respondió por los mismos consonantes, cuando el tumulto estaba en su colmo, el belicoso Delgadillo, con lanza en mano, arremetió a botes contra la procesión, y aún dirigió al señor uno, que afortunadamente le pasó por debajo del brazo, sin tocarle, yo dije sobaco, pero pues es lo mismo, o lo dije mal, ¿no? está bien, ¿no? o sea, iba al corazón, la lanza iba al corazón, hizo así, no, no, impresionante, y luego fíjate lo que dice, Fray Martín de Valencia, este obispo que estuvo en esa misa, que te digo, perdón, este, no es obispo, perdónme, este, el que viene como jefe de los franciscanos, y fíjate lo que dice aquí, fíjate lo que dice aquí, Delgadillo, a la puerta de la cárcel, estando echando botes de lanza a los frailes, él fue el agresor, ah, y todavía más, todavía más, a ver, todavía más, fíjate, Motolinia, que es uno de los frailes de aquel entonces, escribe al rey, fíjate lo que dice Toribio de Benavente, Motolinia, algunos pueblos casi del todo se despoblaron, y otros se iban despoblando, si no se pusiera remedio en moderar los tributos, lo cual fue causa que los españoles se indignasen tanto contra los frailes, que estuvieron determinados de matar a alguno de ellos, que les parecía que por su causa perdía el interés que sacaban de los pobres indígenas, y estando por esta causa, para dejar los frailes del todo la tierra y volverse a Castilla, o sea los frailes se querían ir a Castilla, ¿cómo vas a evangelizar frailes? ¿tú te quieres regresar? ¿cómo, cómo? fíjate, esto está, aquí está, Historia de los Indios de la Nueva España, Editorial Porrúa, sepan cuántos, número 129, en la página 194, ok, para los que gusten leerlo, y luego fíjate, fíjate, Fray Juan de Sumarraga, ahí lo dice, excomulga a los miembros de la primera audiencia, y lanza el entredicho a la Ciudad de México, claro, lo voy a decir como lo dijo Fray Juan de Sumarraga, perdón señoras, perdón señoritas, yo lo voy a decir como lo dijo Fray Juan de Sumarraga, sacerdotes de la Ciudad de México, desnuden los altares, consuman el Santísimo, nos largamos de esta Ciudad de México, que esta ciudad se quede sin Dios, y todos los sacerdotes abandonan la Ciudad de México, Padre, que año fue ese, mil quinientos veintinueve, cuando fue la aparición, mil quinientos treinta y uno, a mí que no me vengan a decir, que la gran conversión se debe a los misioneros, vuelvo a repetirte, no los estoy minimizando, su labor fue titánica, fueron los mejores, hicieron lo que pudieron, pero qué podían más hacer, con una mentalidad totalmente distinta, y luego todo el gobierno, vamos a llamarle así, civil en su contra, tratando de asesinarlos, ¿me explicó? ¿qué podían hacer? Me salto esto, en Europa, mil quinientos treinta, la confesión de, fíjate lo que estaba pasando allá, en esos años, la confesión de Habsburgo, preparada por Mel Quentón, es firmada por los príncipes protestantes, en contra de Carlos V, entre sus aliados católicos, en el artículo veintiuno, se reprueba el culto a María, en Europa, en Europa, en la Europa Central, Zwinglio, Lutero, todos ellos, revolucionando toda la Europa Central, Enrique VIII, Calvino, en Francia, fíjate esto, en mil quinientos treinta, tres terremotos, te acuerdas que te dije, que para los indígenas, cuatro terremotos, esto se da en mil quinientos treinta, los indígenas están esperando, un solo terremoto, un terremoto más, y se destruye el mundo entero, el universo entero, se acabó, se acabó, y todavía más, en mil quinientos treinta y uno, el cometa jale, y pasa por los cielos de México, y lo ven los indígenas, y para ellos, se está despedazando el universo, y todavía más, en mil quinientos treinta y uno, eclipse de sol, la luna se está devorando al sol, para los indígenas, ese solsticio de invierno, doce de diciembre, en mil quinientos treinta y uno, está marcado con el fracaso del sol, se acabó el mundo, híjole, pobrecitos, fíjate ahora, en el telediano Remensis, ahí se encuentra pues la referencia, como te lo estoy haciendo ver ahí, de ese terremoto, aquí están los terremotos, así los dibujan, y luego el cometa Halley, así dibujan el cometa Halley, están en los dos códices, fíjate, esto es muy interesante, Halley, nada más me voy rápido en esto, fíjate, en mil sesenta y seis, pasa el cometa, mil ciento cuarenta y cinco, bien documentado por los chinos, en mil cuatrocientos cincuenta y seis, el cometa fue escomulgado por el Papa, eso fue algo así como, ¿qué es eso? mil cuatrocientos treinta y uno, Halley, bien documentado por los indígenas mexicanos, y aquí están algunos de los códices, lástima que no podemos analizarlo a la profundidad, pero créanme, están viendo algo que para ellos se destruyó todo, ok, ahí está en la NASA, por favor, te puedes meter a la NASA y encuentras todo esto, y en cuanto al cometa, fíjate, ya en este tiempo los dioses mudos se caían de sus lugares, temblores de tierra y cometas del cielo que corrían de una parte a otra parte por los aires, los grandes lloros y llantos de niños y mujeres, de gran temor y espanto de que el mundo perecía y se acababa, que no hay lengua ni pluma que lo pueda ponderar y encarecer, híjole, voy más rápido, ahí está un documento que se encuentra en Simancas, te estoy dando documentos, 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 documentos en Simancas, de Fray Juan de Sumárraga, y ahí le dice al rey lo que está pasando, uy, cómo llegó este documento a sus manos, siendo que la primera audiencia cubría todo, cubría todo, es una aventura, es una aventura de veras, fíjate nada más, Fray Juan de Sumárraga hizo el informe, se los entrega a unos franciscanos para que lo lleve a un puerto hacia el norte, actualmente Tampico, en el pánuco para que pueda llegar una nave, ahí sí como si llegaran así cada, ahorita te agarras una, o sea, no había así esa facilidad ni mucho menos, los de la primera audiencia le roban el informe a esos franciscanos, y se entera, no, no, de toda esta situación que está refiriendo Fray Juan de Sumárraga, o pretendía referir a Fray Juan de Sumárraga al rey, y entonces él no se quedó con los brazos cruzados, no, 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 hace otro informe y él mismo a pie se va a Veracruz, no, no, mis respetos para Fray Juan de Sumárraga, se va a Veracruz, llega a Veracruz, y había llegado una nave de un vasco, él es vasco, y empiezan a hablar en vasco, para que no les entiendan los indígenas, no, para que no les entiendan los otros, los españoles, empiezan a hablar en vasco, ¿cómo le vamos a hacer para que este informe llegue al rey? fíjate nada más que aventura, lo meten en una torta de cera, lo meten en una, no baúl, sino como una, no, no, donde vienen los vinos y eso antes, un barril, gracias, gracias, un barril, lo cubren de brea, y lo dejan flotando en el mar, agarrado con una, con una cuerda, al barco, hazme favor, o sea que cuando llegaron los de la primera audiencia, para buscar algo, algo dejó aquí, oye, no viene de México a piel, el obispo para nada más decir hola, o sea, seguramente dejó algo, y lo buscaron hasta en la letrina, no encontraron nada, estaba flotando allá, fíjate como, no, Mel Gibson ya quisiera esta aventura para, no, ya, si, 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 es toda una aventura, regresa Fray Juan de Sumarraga, ya te imaginarás, así llegó, es toda una aventura que llegara esta carta, es muy importante, está en Simancas, y al final de la carta dice Fray Juan de Sumarraga al rey, si Dios no provee con remedio de su mano, está la tierra en punto de perderse totalmente, en otras palabras, mientras los indígenas entendían, captaban de que el mundo se acababa, también los buenos españoles lo están diciendo, si Dios no provee con remedio de su mano, está la tierra en punto de perderse totalmente, ahora entiendo por qué Dios interviene, no con su madre solamente, sino viniendo el mismo a través de María de Guadalupe, a la voz, a la aclamación, a la oración del obispo, es el obispo el eje de todo el acontecimiento guadalupano, y yo no lo sabía, me había quedado con aquella información, te digo, maltrecha, haciendo ver al obispo como el malo, el que no le creyó a Juan Diego, no es cierto, como el malo, siendo que el eje del acontecimiento de Guadalupe, es el obispo, como ves, y es normal, mi hijo, que Juan Diego llegara, y que el obispo no creyera a la primera, es obvio, imagínate tú, si llega tu vecina, tu vecino, me está hablando la virgen, qué dirías tú, a ver, qué dirías tú, qué dirías tú, lo sentarías, la sentarías, no es cierto, tomaste mucho margaritas, este, que fumaste, que, es cierto, no, too much margaritas, too much margaritas, o le crees a la primera, es obvio, tenemos un obispo responsable de la pastoral, es una iglesia nueva, recién saliendo de tanta idolatría, los, mis paisanos nos quieren matar, nos quieren asesinar, estamos todos pensando, regresar, se tiene que ir, con una prudencia, máxima, pero lo trata con tanto amor, de veras padre, te lo voy a mostrar, así que Dios, escucha al obispo, cabeza de la iglesia, interviene por medio de su madre santísima, de Guadalupe, del 9 al 12 de diciembre, de 1531, por favor, cuánto tengo, cuánto tiempo tengo, cuánto tiempo tengo, tengo, perfecto, perfecto, si, si nos, si alcanzamos a ver, por lo menos el Nican Mopowa, pero hay más padre, mucho más, mucho más, ahí vamos, ahí vamos, este es el Nican Mopowa, te dije, no solamente por el Nican, Mopowa, hay un montón de documentos, te lo paso rápido, hay un montón de documentos, las informaciones jurídicas de 1666, te acuerdas que te hablé de ellas, este señor, Gabriel Juárez, 110 años, porque todos los indios de aquel tiempo, oía a este testigo decirle, era varón santo, se fue a vivir a una casita, que sí, o sea, todo el mundo habla, habla de Juan Diego, perfectamente, fíjate por favor, este Mateo Juárez, este es el papá del testigo, y que se le había aparecido, a un indio llamado, Juan Diego, natural y vecino de este dicho pueblo, barrio de Tlayaca, en fin, no podemos leerlo todo, Pablo Juárez, indio de 78 años de edad, y todos los demás indios e indias, de este dicho pueblo, respecto de que el dicho Juan Diego, era nacido en él, y luego sigo, sigo, Juana de la Concepción, de 85 años de edad, para mí tendría más de 100, pero ya ves que la mujer, se quita la edad, los dichos, sí, 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 yo tengo cinco hermanas, yo tengo cinco hermanas, hay una, siempre la mayor, después yo, después otras hermanas, y entonces una vez, en un momento, ahí una reunión, yo dije, bueno tenía una hermana mayor, ahora yo soy el mayor, y llega una señora y me dice, cuánto lo siento, y yo me quedé, no, se quita la edad, por eso ahora yo soy el mayor, no se murió señora. Los dichos, sus padres le decían, que el dicho Juan Diego, porque como lleva dicho, lo conocían, trataban y comunicaban, ni que todo lo tenían, por un varón santo, oiga padre, pero, pero estos indígenas, son de 1666, no mijo, no son de 1666, se les toma su testimonio, en 1666, pero ellos tienen, más de 100 años, si me explicó, ah, es distinto, porque te quieren tumbar el documento, ah, ese es un documento, en 1666, está recopilado, en 1666, pero te están hablando, indios de 100, 115 años, espérame, o sea, estamos hablando de gente, que ya vivió, Andrés Juan, dijo, y después de la dicha aparición, lo tenían por varón santo, y como tal, lo iban a, lo respetaban, y lo iban a ver, a la dicha ermita, donde tenía una casita, pegada a ella, para que intercediese, con la Virgen Santísima, les diese buenos temporales, y este testigo, conoció en pie, la dicha casita, donde asistía, el dicho Juan Diego, o nos mintieron todos ellos, te voy a decir otra cosa, todos ellos eran analfabetas, o sea, a mí que no me vengan a decir, ah, es que leyeron el libro de Miguel Sánchez, de 1648, o sea, ya son ridiculeces, da coraje, no, da coraje, da coraje, da coraje, no, da coraje, sí, entonces, Carlos de Sigüenza y Góngora, ¿quieres más documentos? Ahí está, Carlos de Sigüenza y Góngora, dice, que se bautizó, Juan Diego, cuyo nombre antes del bautizo fue, Cuautla Tuatzin, águila que habla cosas divinas, eso es lo que significa, ese es el nombre indígena de Juan Diego, Juan Diego Cuautla Tuatzin, águila que habla cosas preciosas, cosas divinas, y luego fíjate, digo y juro que esta relación, se está hablando del Nicanmo Pogua, allí entre los papeles de don Fernando de Alba, debe ser Fernando de Alba Istlizóchitl, el que escribió padre, el Nicanmo Tecpana, y qué es eso, otro documento importantísimo, continuación del Nicanmo Pogua, en donde se narran los milagros y la vida de Juan Diego, lo quieres conocer, quieres conocer esto, pues inscríbete al Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, y dice Fernando de Alba Istlizóchitl, que tengo todos, y que en esta misma firma, el licenciado Luis Becerratango en su libro, haber visto en su poder, el original mexicano, es decir en náhuatl, está de letra de don Antonio Valeriano, indio que es su verdadero autor, entonces tenemos documentos, que nos hacen referencia a todo eso, fíjate lo que dice allí, también en este libro, muy interesante, de Fray Agustín Betancur, pasaba Juan Diego Natural de Cuautitlán, llamado Cuautlatuatzin, que vivía casado con María Lucía María, en el pueblo de Tolpetlac, a 9 de diciembre, bien, aquí tenemos a este historiador, Miguel León Portilla, que habla del Nicanmo Pogua, del siglo XVI, de Antonio Valeriano, a ver si más o menos lo descubrimos, dónde está, principal, sabio, aquí, redacción, por aquí está, aquí está, Antonio Valeriano, si lo ves, aquí está, aquí está la firma de Miguel León Portilla, así que es el Nicanmo Pogua, no se convirtieron por el Nicanmo Pogua, que no sabían leer ni entender, ya lo hemos visto, pero es uno de los documentos más interesantes sobre el asunto, ya vimos a Antonio Valeriano, yo quiero hacerles notar esto, fíjate cómo dice aquí, Gua-da-lu-pe, aquí dice Guadalupe, si hubiera tenido un nombre indígena, pues es el mejor documento que lo hubiera puesto, pues está todo en agua, y sin embargo no, su nombre siempre fue Guadalupe, siempre, Santa María de Guadalupe, y fíjate por favor, Juan Diego, Juan Diego, si lo ves, y luego fíjate por favor, dice Masegual, Masegual, te dije que Juan Diego era Masegual, finalmente el nombre de lo visto, Obispo Don Fray Juan de Sumárraga, imagínate leer, y mira que esta letra está bastante elegible, imagínate leer cada documento así, claro, mejor te quedas sentado y dices que no hay documentos, fíjate por favor, este de Luis Becerra Tanco, dice claramente en su papel, y para prueba de que la aparición fue hecha a uno de los naturales de este reino, de los que hacen convertidos, convertidos y no a alguno de los religiosos que estaban ocupados en la conversión de los infieles, ni a otro alguno de los españoles que había en esta ciudad, entonces se debe advertir que esta fue disposición divina y el que también fuese pobre y humilde, y no de los señores y principales porque no se diese crédito al milagro, la autoridad de la persona, o sea en pocas palabras la humildad y la sencillez de Juan Diego hacen verídico esto. Aquí comienza, ¿qué significa Nikan Mopowa? Aquí se narra, aquí se dice, eso significa Nikan Mopowa, que son las primeras palabras, por eso primero se dice aquí se narra, Nikan Mopowa, se conjunta como hace poco, de manera portentosa desapareció la perfecta Virgen Santa María, Madre de Dios, nuestra Reina allá en Tepeyac, Nariz del Monte o Cerro Punta, de renombre Guadalupe, primero se dignó dejar ver a un indito más igual, su nombre Juan Diego, y después se apareció su preciosa llamada imagen delante del recién llegado obispo Don Fray Juan de Sumaraga. Diez años nos está colocando, diez años después de conquistada el agua y el monte, no me gusta mucho repetir, 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 pero aquí esta traducción es de Miguel León Portilla, esta parte de la traducción, y él repite, ¿por qué? porque monte y agua significa ciudad, ¿por qué es importante? porque las flores en el vestido de la Virgen de Guadalupe están hechas de monte y agua, están hablando de civilización, por eso es muy importante, monte y agua significa civilización, monte y agua significa pueblo, monte y agua significa ciudad, ¿vamos bien? es lo mismo y entonces por eso repite, porque dice, ay perdón, perdón, el agua y el monte, la ciudad, es decir, o le pones agua y monte o le pones ciudad, pero es lo mismo, por eso repite, pero me gusta para que entendamos que agua y monte es ciudad de México, cuando ya estaban depuestas las flechas, los escudos, cuando por todas partes había paz en los pueblos, sus aguas y sus montes, fíjate por favor, aquí están depuestas las flechas, los escudos, pero fíjate la mortandad en su entorno, te das cuenta, o sea se está hablando del sepulcro, del sepulcro, claro con todo lo que había, después desde la óptica española, se celebraba la octava de la Inmaculada Concepción, wow, adviento, espera, entonces en el año de 1531, wow, qué maravilla, 1531, porque el 12 de diciembre te dije, es solsticio de invierno, pero los indígenas el 12 de diciembre, celebraban todo esto en la gran fiesta de pan, ahí van, ahí van, a ver, pan, es la palabra que les dije que no se les puede olvidar, never, pan, pan, que, sal, list, li, pan, que, sal, li, li, ahí está, ahí está, ahí está la redacción, pan, que, sal, list, li, pan, que, sal, list, li, ¿por qué? porque el 12 de diciembre, solsticio de invierno, se celebra la gran pascua, pascua indígena, que padre, si, no lo digo yo, lo dice nada menos que el fraile del siglo XVI, Motolinia, la gran fiesta de pan, que salisli, es como la pascua indígena, wow, ahora entiendo, es Jesús que se encarna, es la encarnación del verbo, y al mismo tiempo, la pascua indígena, exactamente en ese momento, se encuentra Dios con los seres humanos, esto lo entienden, los indígenas, porque están muertos de miedo, porque el mundo se va a acabar, nada más falta un terremoto, ¿te acuerdas? entonces, el solsticio de invierno, que ya no podemos tener corazones, ni sangre, cuánto más va a durar este universo, nosotros en la conquista, estuvimos sitiados, no probamos alimento, no probamos agua, en 90 días, cuánto más va a durar este universo, cuánto más sin corazones, y sin sangre, nosotros hacíamos 80 días de cuaresma, de penitencia, para las grandes fiestas de Panquesalizli, y los sacerdotes, sobre todo, se punzaban las piernas, el labio de la, aquí el labio, las orejas, la lengua, se sacaban sangre, para ofrecer la Panquesalizli, miles y miles y miles y miles, de sacrificios humanos, se realizaban en Panquesalizli, para alimentar al sol, con el corazón y la sangre, y pudiera vencer las tinieblas, cuánto más va a durar este universo, cuando estoy viendo, cómo se está despedazando, con estos cometas, con estos terremotos, con este eclipse, cuánto más va a durar, estaban muertos de miedo, en ese momento de 1531, así que el punto, cuando viene, con la encarnación del verbo, en la gran fiesta de Panquesalizli, donde se encendía el fuego nuevo, wow, acuérdate que en la fiesta de Pascua, nosotros encendemos el fuego nuevo, no te parece así como, la inculturación, perfecta, perfecta, Panquesalizli, ahora lo entiendo, ahora lo entiendo, ahora entiendo, cómo ella es capaz, de detener los sacrificios humanos, ahora lo entiendo, con esto de Panquesalizli, que era la Pascua indígena, donde se celebraba, tantos y tantos, y tantos, y tantos sacrificios humanos, ahora entiendo, cómo detienen los sacrificios humanos, la Virgen de Guadalupe, ¿por qué? porque ya no es más, un detén los sacrificios humanos, a la fuerza, te lo voy a decir, te lo voy a decir como, más o menos con mis palabras, pero para que puedas entender, lo que entendían los indígenas, siendo este momento, de inculturación brutal, no es tu corazón, no es tu sangre, lo que alimenta a los dioses, es mi hijo, es mi hijo, es su corazón, es su sangre, es su cuerpo, lo que te alimenta a ti, quiero una casita sagrada, para ofrecer mi amor persona, en otras palabras, Dios ofrece a su hijo, en la cruz, para la redención de todos, Jesús, a Jesús nadie le quita la vida, ella, él entrega su vida, para la salvación de todos, María, que lo tuvo en su inmaculado vientre, su madre, entrega también a su hijo, para la salvación de todos, te lo digo de otra manera, te lo digo de otra manera, para que todavía quede más claro, todo esto, porque en la fiesta de pan, que es al isli, porque en ese momento, es precisamente, lo más importante, de la aparición de la Virgen de Guadalupe, yo diré, del encuentro de Dios, a través de la Virgen de Guadalupe, es como si ella te dijera, es como si le dijera, a los indígenas, yo los entiendo, yo sé, lo que son los sacrificios humanos, yo estuve delante de una cruz, viendo como se desangraba mi hijo, ustedes dijeron, que no daban a su hijo, de ninguna manera, para ser sacrificado, y que lloviera, y que de esa manera, se pudiera sobrevivir, todo el pueblo, yo, yo los entiendo, ustedes indígenas, yo sé, lo que son los sacrificios humanos, a mí nadie me lo platica, yo sé, yo estuve delante de una cruz, viendo como moría, mi hijo, no va a sacrificios humanos, mi hijo, es el único, y eterno, sacrificio, quiero una casita, sagrada, para ofrecer, mi amor, persona, si te das cuenta, de, es brutal, con razón, millones, no miles, millones, y millones, y millones, se convirtieron, con razón, no unos cuantos, y le rogaban, a los frailes, a los sacerdotes, que por favor, los bautizaban, los casara, los confesara, iban de dos mil, tres mil, cuatro mil personas, correteando al sacerdote, ahora lo entiendo, es exactamente, la inculturación, perfecta, como es posible, que no sabíamos, lo de Panquetzalizle, como es posible, que no sabíamos, lo de la Pascua, no lo sabíamos, por eso, te estoy diciendo, que ahorita, más y más, y más, vamos, se le dio, en la clave, más importante, de todo, el acontecimiento, guadalupano, con razón, ella es la mujer, eucarística, todo, 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 perfectamente, cristocéntrica, todavía, te voy a dar, otro dato, que estamos investigando, se subían, los indígenas, al Tepeyac, para vislumbrar, a través del horizonte, los dos grandes volcanes, que se tienen, alrededor de México, el Popocatépetl, y el Isla Cíhuatl, y ellos, observaban bien, otro pequeño volcán, después del Isla Cíhuatl, hay un pequeño volcán, que se llama, Papayo, no es por la fruta, no, sino, Papa, significa, sacerdote, Yotl, significa, corazón o movimiento, en otras palabras, cerro, corazón sacerdotal, eso es lo que significa, ese lugar, y en ese lugar, es donde ellos, vislumbran, cuando el sol, surge más al sur, es decir, ellos saben, que saliendo, en ese monte, surge, el solsticio de invierno, y entonces, con sus caracoles, ya ves, ¡pum! anunciaban, al cerro de la estrella, para que en el cerro de la estrella, encendieran, el fuego nuevo, Mario Rojas, un padre, muy inspirado, que algunas cosas, cerró, sí, pero estas cosas, son maravillosas, puso, esta flor de cuatro pétalos, a la altura del inmaculado vientre, de Santa María de Guadalupe, en un mapa, de México, puso este, este cerro, digamos así, esta flor de cuatro pétalos, en el cerro del Tepeyac, y más o menos, las otras flores, coincidían con los volcanes, no muy bien, más o menos, Fernando Ojeda, un miembro del instituto, sigue investigando esto, y dijo, vamos a hacerlo al revés, y pone coincidencialmente, perfectamente bien, coincidiendo, las flores, las otras flores, de la Virgen de Guadalupe, en los diferentes volcanes, de México, ¿sabes tú, en dónde coincide, la flor de cuatro pétalos? En el cerro de la estrella, donde se enciende, el fuego nuevo, de Pascua, ¿cómo ves? este dato, nada más te lo, pero te quedas, es exacto, la Virgen de Guadalupe, nos da, a su hijo, atormentado, llorando, desangrándose, ahora lo entiendo, ¿cómo detiene, los sacrificios humanos? no, no, no está diciendo, como los, como los franciscanos, pobres, les decían, tus abuelos, tus antepasados, abuelos, abuelos, te acuerdas que para los indígenas, el abuelo, es el más importante, tus abuelos, deben de estar en el infierno, porque te hicieron, adorar ídolos, seguramente, tus ancianos, tus abuelos, tus antepasados, deben de estar, condenados, al fuego eterno, eso decían los, los pobres franciscanos, para tratar de corregir a los indígenas, mientras que la Virgen Santísima de Guadalupe, te está diciendo, te entiendo, entiendo tu historia, tu cultura, hay cosas hermosas, a eso va, a eso va, es algo brutal, ahorita lo vas a ver, me voy más rápido, porque esto ya lo, ya lo precise, ya lo precise, viva México, ya lo precise, vámonos, son documentos, son documentos, son documentos, ya lo precise, ya lo precise, aquí tienes, aquí tienes, aquí tienes, un poco el panorama de todo, fíjate, los terremotos, el cometa, el eclipse, el fuego, nuevo solsticio de invierno, no he hablado de esto, no he hablado de esto, ahorita hablo, el panquetzalizli, todo unido, todo unido, mil quinientos treinta y uno, aquí lo tienes, en la piedra del sol, en la parte más arriba, aquí lo tienes en los calendarios, mil quinientos treinta y uno, significa trece caña, y que es trece caña padre, algo nuevo inicia, lleno de la, llena de la sabiduría, sabiduría del amor de Dios, imagínate tú, trece caña, oiga, y trece caña, que quiere decir, con la virgen de Guadalupe, trece caña, coincide con mil quinientos treinta y uno, así que mil quinientos treinta y uno, para los indígenas, era trece caña, y el significado de trece caña, es, algo nuevo inicia, lleno de la sabiduría de Dios, con razón, los indígenas en mil quinientos treinta y uno, están así, algo nuevo inicia, está a punto de ser otro terremoto, ellos pensaban algo nuevo inicia, pero sin nosotros, me explicó, sin embargo la virgen de Guadalupe, te lo digo de esta manera, hace el cuarto terremoto del amor de Dios, eso es lo que hace, algo nuevo inicia, lleno de la sabiduría de Dios, fíjate lo que dice, Benedicto 16, ahora estamos tocando el magisterio, estamos tocando el magisterio, fíjate lo que dice, Jesucristo es ciertamente la luz, por antonomasia, el sol que brilla, sobre todas las tinieblas de la historia, pero para llegar hasta él, necesitamos también de luces cercanas, claro que sí, y quién mejor que María, quién mejor que María, podría ser para nosotros estrella de esperanza, ella que con su sí, abrió la puerta de nuestro mundo a Dios mismo, ella que se convirtió en el arca viviente de la alianza, en la que Dios se hizo carne, se hizo uno de nosotros, plantó su tienda entre nosotros, quiero una casita sagrada, para ofrecer mi amor persona, el saludo de Isabel a María, te acuerdas, quién soy yo, para que la madre de Dios, venga a visitarme, nos queda corto, ¿por qué? con todo respeto Isabel, ¿por qué? ¿quiénes somos nosotros, para que la madre de mi Señor, y mi Señor, no vengan a visitarme, vengan a quedarse, conmigo, quiero una casita sagrada, para ofrecer, mi amor persona, te das cuenta, lo brutal de las palabras, de la Virgen de Hualupe, cada palabra, es algo, increíble, increíble, maravilloso, sigo, 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 sucedió, que un humilde más igual, llamado Juan Diego, Cuautlatuatzin, de unos 57 años de edad, está muy joven, yo tengo 58, viudo, que en 1524, había sido bautizado, el 9 de diciembre de 1531, caminaba de Tulpetlac, ahí vivía, sí, sí, él nació en Cuautitlán, él nació en Cuautitlán, pero ya ves, ya ves, ya ves, ya ves, la que manda en el hogar, ¿quién es? ¿quién es? la esposa, por supuesto, la esposa, Juan Diego tuvo la última palabra, ya sabes, sí querida, y se fueron a vivir a Tulpetlac, porque la esposa vivía en Tulpetlac, entonces, se fueron a vivir a Tulpetlac, qué interesante, fíjate nada más, era sábado, ¿te acuerdas que te decía de esta connotación histórica? Era sábado, muy de madrugada, venía en pos de Dios y de sus mandatos, al llegar cerca del cerrillo, ¿te acuerdas que se subían al cerro del Tepeyá, para vislumbrar el solsticio de invierno, donde se llama Tepeyá, ya relucía el alba en la tierra, 1531, 13 caña, algo nuevo inicia, lleno de la sabiduría de Dios, es algo brutal, brutal, sigo para que más o menos te ubiques, más o menos te ubiques, fíjate, aquí está, aquí está este mapa mismo grande, y tenemos a Cuautitlán, venga a Cuautitlán, ahí está Cuautitlán, ahí está Cuautitlán, se pasan a Tulpetlac, ahí está Tulpetlac, o Tolpetlac, es lo mismo, él tiene que hacer este recorrido en amarillo, para llegar a Tlatelolco, que está al norte del islote de la Ciudad de México, y donde se encuentran los franciscanos, para atender el catecismo, así que él tiene que recorrer todo eso, pero llega a cruzar ahí, 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 ¿ves? ¿ves? ahí, 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 ese es el Tepeyac, tiene que cruzar el Tepeyac, ahí va Juan Diego, y escucha, cerca del cerrito, cantos, de pájaros finos, te acuerdas que ellos tenían flor y canto, la verdad divina, uh, qué bruto, la verdad divina, qué maravilla, cantos, Juan Diego oyó cantar sobre el cerrillo, como, fíjate, no dice él, sino, como el canto de muchos pájaros finos, al cesar sus voces, como que le respondía el cerro, sobre maneras suaves, deleitosos, sus cantos sobrepujaban, al del Coyototl, y del Cintzincan, y a otros pájaros finos, maravilloso, y fíjate, dónde estoy, dónde me veo, acaso allá, donde dejaron dicho, los antiguos, nuestros antepasados, nuestros abuelos, en la tierra de las flores, en la tierra del maíz, en nuestra carne, en nuestro sustento, acaso en la tierra celestial, qué maravilla, por qué, porque Juan Diego nunca dijo, acaso estoy en el paraíso, que los franciscanos, muy amablemente, me enseñaron los sábados, en la mañana, no, no dijo eso, dijo de mis antepasados, de mis abuelos, de mis ancestros, te das cuenta, desde la primera atmósfera guadalupana, vamos a llamarle así, ya está tomando lo bueno y verdadero, de la cultura indígena, desde su raíz, sus ancianos, te lo digo de otra manera, la Virgen de Guadalupe, en esta atmósfera, le está diciendo, tu cultura, tu raíz, tu verdad, es la misma de mi hijo Jesús, hay que purificarla, hay que quitarle idolatrías, y hay que quitarle las cosas que no van, pero de raíz, eres bueno, y estás llamado a la vida eterna, eso le está dando a entender a Juan Diego, desde ese punto de vista, además de que esto nos lleva a un nuevo génesis, te das cuenta, a un nuevo génesis, este, diré esto, a ver si me queda tiempo, este, un nuevo génesis, te acuerdas del génesis, sobre todo me encanta esa lectura, al inicio del génesis, cuando entra el mal, la famosa serpiente, la famosa serpiente, te acuerdas, te acuerdas, que estuvo todo así mal, todo torcido, todo mal, y claro, estos pecadores, Adán y Eva, tus padres, y tus padres, Adán y Eva, se van a esconder, te acuerdas, se van a esconder, desnudos, se tapan con un taparrabo, te acuerdas, con unas hojas que hacen, y todo eso, y ahí está Dios en el jardín, ahí está Dios en el jardín, en la brisa, Abraham, Abraham, Adán, 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 ¿dónde estás? Una pregunta amigos, ¿tú crees que Dios no supiera dónde estaban estos encuerados? Claro que sabía, la pregunta es para ti, ¿dónde estás? Es para ti, es como un ubícate, ¿dónde estás? ¿Qué le dice el Adán aquel, que cuando vio a Eva por primera vez, ¿te acuerdas? Que dijo, wow, esta si es carne de mi carne, hueso de mis huesos, ¿no dijo eso la primera vez que vio a la mujer? ¿Cómo se volvía Adán viendo a la mujer? Como loco, ¿verdad? Como loco, no, 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 imagínate, había puesto nombre a todas las criaturas que hizo Dios, y no encontraba a alguien, ya sabes, pues no, el tecolote, pues no, la hipopótamo, pues no, este, cuando, yo me imagino, porque cuando vio a Eva, no, 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 estaba como loco el pobre, y ahora el hombrecito taparrabo puesto, te tuve miedo, y me escondí, ¿no es cierto? ¿quién dice esta? Esta, esta, y todavía le dice, que tú me diste, casi le dice a Dios, a ver, ¿pa' qué me la das? A ver, a ver, ¿pa' qué me la das? Ahí está, echándole la culpa a la que le dijo, esta si es hueso de mis huesos, carne de mi carne, ¿qué tal? Y luego, ella le echa la culpa a la serpiente, o sea, todo el mundo le echa la culpa a todo el mundo, ¿verdad? Fíjate qué diferencia en este nuevo Génesis, obviamente lo hice rapidito, cortito, porque no tenemos mucho tiempo, pero fíjate por favor, qué bonito en este Génesis, hacia allá estaba mirando, hacia lo alto del cerrillo, hacia donde sale el sol, hacia allá de donde procedía el precioso canto celestial, y entonces con esta manera, con esta forma de hablar de la Virgen de Guadalupe, muy a lo indígena, esto por ejemplo, no lo podría hacer un español del siglo XVI, decirle a la Madre de Dios, mi hija, mi hijita chiquita, la más querida de mis hijas, no, en cambio los indígenas es la manera de hablar, y antes, lo primero que sale de la boca de María Santísima de Guadalupe, mi hijo, mi hijo que me estás escuchando, lo primero que sale de la Virgen de Guadalupe, su voz, es el nombre de bautizo del laico, como no les voy a tener a ustedes admiración, en alguna ocasión dije envidia, pero pues ya me dijo un obispo, ya no digas esa palabra Padre Chávez, pero sabes que no me sale otra, de veras, no, lo primero que pronuncia la Virgen Santísima de Guadalupe, es el nombre del laico, Juanito, Juan Díguito, como no les voy a tener admiración, envidia a ustedes, mijos, porque al laico, la Virgen de Guadalupe, le manifiesta el paraíso, cuando ve transformado todo esto, los cantos, todo lo que vio el cerro cambiado totalmente, como no te voy a tener admiración, que el primero que supo del mensaje, a lo que venía Dios, a través de la Virgen de Guadalupe, una casita sagrada, el primero que lo sabe, el primero que lo escucha, es el laico, como no te voy a tener admiración, envidia a ti laico, porque lo primero que hace la Virgen de Guadalupe, es que tú contemple su belleza, el obispo, el consagrado, tiene que saber su mensaje, y lo que sucedió, y su belleza, gracias al laico, como no te voy a admirar, como no te voy a envidiar, porque tú fuiste, el primero que escuchó, de los labios de Santa María de Guadalupe, decir, soy tu madre, como no te voy a tener envidia, como no te voy a tener admiración, la Virgen Santísima, se imprimió, en una tilma, no se imprimió, en una alba, en una estola, en una casulla, en una mitra, se imprimió, en una tilma, de una indígena, más igual, laico, como tú, híjole, es algo, en el siglo XVI, no, en el siglo XVI, más era la figura, del consagrado, me explicó, el santo, el consagrado, el que tenía, la potestad, o la presencia de Dios, con Santa María de Guadalupe, es el laico, es el laico, híjole, sigo, 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 luego, se atrevió a ir, a donde lo llamaba, ninguna turbación, ya ves, que diferencia hay, con el otro Génesis, que diferencia, mientras el otro se esconde, lleno de miedo, lleno de temor, apenas oyó, Juan Diego, ahí va, ahí va, como, como esos niños inocentes, ya ves, con ese candor, es que, Juan Diego es un candor, esa es la palabra, fíjate, dice, turbación inquietó su corazón, y ninguna cosa lo alteraba, antes bien se sentía alegre, contento por todo extremo, fue a subir al cerrillo, para, para ir a ver, de donde lo llamaban, y cuando llegó a la cumbre del cerrillo, contempló una noble doncella, que allí estaba de pie, ella lo llamó, para que fuera juntito a ella, no, no, o sea, los indígenas, cuando veían al emperador, porque supo inmediatamente, Juan Diego, que era emperatriz, por qué, por el manto que la cubre, por qué, porque solamente los emperadores, podían usar ese color de manto, azul como el cielo, y verde como la vida, entonces el único que podía, tener este manto, era Moctezuma, el emperador, y el verde, sabes de donde obtenían el verde, de las esmeraldas de Colombia, hacían comercio, en los aztecas, con Colombia, para obtener esas esmeraldas, que no se daban en México, y solamente se le colocaban, al manto del emperador, así que cuando ve, Juan Diego, la Virgen de Guadalupe, con este manto azul, verdoso, él sabe que se encuentra, con una emperatriz, ahora bien, para los indígenas, para poder dialogar, o hablar con el emperador, nunca lo deberían de ver a la cara, solamente tenían que hacer, tres reverencias, hasta el suelo, nunca mirarlo, tomar tierra, y ponérselo en la boca, ahora, ya me comprenderás, ya me comprenderás, cuando va con la Virgen de Guadalupe, y todavía la Virgen de Guadalupe, le dice, ven juntito a mí, híjole, es que es cada cosa, te das cuenta, cada cosa, viéndole en su contexto indígena, es una inculturación brutal, de amor, de ternura, de todo, fíjate, y cuando llegó frente a ella, mucho le maravilló, como sobrepasaba, sobrepasaba toda admirable, perfección y grandeza, su vestido, como el sol resplandecía, así brillaba, y las piedras y rocas, sobre las que estaba, como que lanzaban rayos, como de jades preciosos, como joyas relucían, como resplandores del arco iris, en la niebla reverberiaba, la tierra, y los mezquites, y los nopales, y las demás variadas hierbitas, que allí se suelen dar, parecían como plumajes de quetzal, como turquesas, aparecía su follaje, y su tronco, sus espinitas, sus espinillas, sus espinitas, relucían como el oro, por eso es tan cercano, al apocalipsis de Juan 12, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies, está a punto de dar a luz, y fíjate, y ella dijo, escucha hija mío, el más pequeño, Juanito, ¿a dónde te diriges? Fíjate como la Virgen de Guadalupe, lo primero es escuchar, eso es lo primero, ¿a dónde? ¿tú crees que la Virgen Santísima, no supiera a dónde va? Por supuesto que sí, pero ella quiere escuchar, por eso millones, vamos, vamos, al santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, porque sabemos que vamos a ser escuchados, ante todo, y luego sigo, y dice, Juanito, ¿a dónde te diriges? Y él le contestó, señora mía, reina mía, muchachita mía, ya llegaré a tu venerable casa, en México, Tlatelolco, a seguir las cosas de Dios, que nos dan, que nos enseñan, quienes son las imágenes del Señor, Señor nuestro, nuestros sacerdotes, nosotros para los indígenas, somos las imágenes de Dios, híjole, qué responsabilidad, pero te das cuenta, con qué respeto el indígena, se refiere a sus sacerdotes, te das cuenta, otra cosa muy importante, jamás, Juan Diego, jamás la confundió, con una diosa, cuatlicue, tonal, no, 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 voy a tu casa, en México, tu venerable casa, a estar con nuestros sacerdotes, te das cuenta, nunca la confundió, con una idolatría, o nada de eso, nada de eso, sigo, esas son burradas, de otros que empiezan, y luego, esto es brutal, esto es brutal, esto es brutal, esto es brutal, pon atención por favor, pon atención, te dije que había, la gran cultura tolteca, te acuerdas, la sabiduría, que habían llegado a creer en un solo Dios, Netzahualcóyotl, ese es uno de los reyes más importantes, de escocano y de mentalidad tolteca, también hay otro rey muy importante, sabio, que se llama Tecayahuatzin, de Huejotzingo, bien, Netzahualcóyotl, decía, del único Dios, tú, Tlóquenahuac, Ilpamenahuani, Teyokoyani, Moyocoyotzin, tú eres el único Dios vivo y verdadero, pero no te importa, te ríes de mí, te burlas de mí, me has lanzado a este mundo solamente para morir, ¿dónde estás tú, Tlóquenahuac, Ilpamenahuani, Teyokoyani, Moyocoyotzin? ¿Cómo quisiera cantar tus flores? Solamente me estás observando en mi fragilidad, en mi ancianidad, en mi enfermedad y en mi muerte, a eso me has mandado, ¿dónde estás tú, Tlóquenahuac, Ilpamenahuani, Teyokoyani, Moyocoyotzin? ¿No estás contemplando cuánto sufro, cuánto enfermo estoy y estoy próximo a morir? ¿Y no te importo? Apiárate de mí, ¿Cómo quisiera cantar tus flores, Tlóquenahuac, Ilpamenahuani, Teyokoyani, Moyocoyotzin? La Virgen de Guadalupe, ese sábado 9 de diciembre de 1531, cuando el alba se estaba iluminando de los primeros rayos del sol, y desde lo alto del cerro Punta Cerro Corazón Tepeyac, llamando a Juanito, Juan Dieguito, ven cerquita a mí, le dice ella, yo soy la madre de Tlóquenahuac, Ilpamenahuani, Ilpamenahuani, Teyokoyani, Moyocoyotzin, no, el verdadero Dios, no está alejado de ti, y mucho menos se burla de ti, el verdadero Dios y Señor, quiere venir a vivir contigo, quiero una casita sagrada, para ofrecer mi amor persona, no hombres, en la inculturación, un español de la época, jamás se atrevería, a poner como mención de su identidad a Santa María de Guadalupe, estas palabras, Tlóquenahuac, no, diría, soy la madre de Jesucristo el Señor, punto, pero jamás diría, soy la madre de Tlóquenahuac, oiga padre, está mencionando ídolos, no, estas palabras, Tlóquenahuac, Ilpamenahuani, Teyokoyani, Moyocoyotzin, no son ídolos, son categorías del único Dios, que toma la Virgen de Guadalupe, porque son perfectas para su Hijo Jesús, ¿cuáles son estas categorías? Esta precisamente, soy la perfecta siempre Virgen Santa María, y aquí está, yo tengo el honor y la dicha de ser la madre del verdaderísimo Dios por quien se vive, el creador de las personas, el dueño de la cercanía y de la inmediación, el dueño del cielo, el dueño de la tierra, eso quiere decir, Tlóquenahuac, Ilpamenahuán, Iteyokoyánimo, Yocoyotzin, ¿te das cuenta? O sea, utilizó lo que es verdad para su Hijo, pero no es lo que tú piensas, lo que tú alcanzaste con tu cerebro, te fijas que ese Dios de Netsahualcóyotzin, mira, mira, para un mundo en donde creían en muchos dioses, antes Netsahualcóyotzin había llegado a creer en un solo Dios, estamos claros, era como tierra fértil para poder entender al verdadero Dios, pero si te fijas, este Dios es el Dios actual, es el Dios de ahora, yo hago mis cosas, y si hay un solo Dios, pues Él allá, Él no se mete conmigo, yo no me meto con Él, o al contrario, a veces dices, ¿y dónde está ese tu Dios en este terremoto, en esta inundación? ¿Dónde está ese Dios? Solamente nos trajo para morir, ¿me explico? Ese es el Dios que se ha fabricado el ser humano ahora, es exactamente eso, y cuando Santa María de Guadalupe le dice, no, Él viene porque te ama, por eso quiere una casita sagrada, para ofrecer mi amor persona, híjole, es brutal la inculturación guadalupana, es brutal lo que hace Santa María de Guadalupe, aquí están los nombres, esa es una imagen directamente de la original, todos son de la original, mucho quiero, mucho deseo, que aquí me levanten, mi casita sagrada, en donde lo mostraré, lo ensalzaré al ponerlo de manifiesto, lo daré a Él, que es mi amor persona, Él, que es mi mirada compasiva, Él, que es mi auxilio, Él, que es mi salvación, perfecto, hagan todo lo que Él les diga, así que otra persona, pues que ignora todo esto, evidentemente, cuando les venga a decir, oigan ustedes con la Virgen de Guadalupe, dejan a Jesús a un, simplemente la pobre, la pobre persona esta no tiene ni idea, ni idea, sigo, porque yo en verdad me honro en ser tu madre compasiva, tuya y de todos los seres humanos que viven juntos en esta tierra, es decir, también Florida, y de las demás variadas estirpes, los que me amen, los que a mí clamen, los que me busquen, los que confíen en mí, porque ahí les escucharé su llanto, su tristeza, para remediar, para curar todas sus diferentes penas, sus miserias, sus dolores, fíjate, y para realizar lo que pretende mi compasiva mirada misericordiosa, anda al palacio del obispo de México, y le dirás como yo te envío, para que le descubras, como mucho deseo que aquí, que me provea de una casita, me erija en el llano, si, no hasta arriba, donde ella se aparece por primera vez, en el llano, es decir abajo, abajo, ¿por qué? porque está refiriéndose perfectamente al profeta Isaías, yo allanaré montes y valles, ¿qué significa eso? Facilitaré el encuentro contigo, y desde la óptica indígena, perfecto, ¿por qué? porque el llano es la raíz del monte, la raíz, te acuerdas lo que significa, los bien sustentado, lo verdadero, acuérdate que los templos indígenas, se hacían en pirámides, era un cerro, vamos a llamarle así, un cerro hecho por los seres humanos, y arriba había el templo, ella su templo lo quiere, abajo, en la raíz de lo sagrado, eso es lo que significa, de lo verdadero, para facilitar el encuentro con todos, fíjate, Jesús comenzó, este es Lucas, Jesús comenzó a recorrer, toda la comarca del Jordán, predicando un bautizo de penitencia, para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de las predicaciones, predicciones, perdón, del profeta Isaías, ha resonado una voz en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan recto sus senderos, todo valle será rellenado, toda montaña y colina rebajada, lo tortuoso será derecho, los caminos ásperos serán allanados, y todos los hombres verán la salvación de Dios, sigo, sigo, y ten por seguro que mucho lo agradeceré, y lo pagaré, que por ello en verdad te enriqueceré, te glorificaré, y mucho de allí merecerás, con que yo retribuya tu cansancio, tu servicio, con que vas a solicitar el asunto al que te envío, ya escuchaste hijo mío, el menor, mi aliento, mi palabra, anda, haz lo que esté de tu parte, claro, Fray Juan de Sumárraga está ahí, ya lo habíamos dicho, viene Juan Diego, un Masehual, un indígena recién convertido, que la Virgen le habla, y que le hiciera un templo, claro, claro, fíjate como lo trata Sumárraga, te dije que con cariño, y te lo iba a enseñar, fíjate como dice, hijo mío, otra vez vendrás, aún con calma te oiré, bien aún, desde el principio miraré, consideraré la razón, por la que has venido, lo que es tu voluntad, lo que es tu deseo, una pregunta, ¿lo trato mal? No, hasta con mucho cariño, a mí me llega una persona, diciendo que la Virgen le habla, y todas esas cosas, ya mero le dije otra vez, te voy a escuchar, o sea, ¿no? Y luego mira, cuando regresa triste, Juan Diego, quiero esta frase, fíjate, cuando regresa triste, fíjate como lo dice, mucho te suplico, señora mía, reina, muchachita mía, que alguno de los nobles, estimados, que sea conocido, respetado, honrado, le encargues, que conduzca, que lleve tu amable aliento, tu amable palabra, para que le crean, porque en verdad, yo soy un hombre del campo, soy mecapal, soy parihuela, soy cola, soy ala, yo mismo, necesito ser conducido, llevado a cuestas, no es lugar de mi andar, ni de mi detenerme, allá donde me envías, virgencita mía, hija mía, menor, señora, mi niña, que bonito habla, ¿verdad? Juan Diego, es una, es una ternura, es una, ah, pero fíjate como le contesta ella, fíjate como le contesta ella, uy, 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 fíjate, escucha, ya empezamos, el más pequeño de mis hijos, socoyotito mío, ten por cierto, que no son escasos, mis servidores, mis mensajeros, a quien encargue, que lleve, mi aliento, casi le dice la Virgen de Hualupe, ubícate mijo, ubícate, ubícate, tengo a muchos, ubícate, pero fíjate como le dice después, pero es necesario, que tú, personalmente, vayas, ruegues, que por tu intercesión, se realice, se lleve a efecto, mi querer, mi voluntad, y mucho, te ruego, hijo mío, el menor, y con rigor, te mando, que otra vez, vayas mañana, a ver al obispo, me encanta, es como mi mamá, exacto, es como mi mamá, ese rigor, mijos, es amor, ¿por qué? tú nada más imagínate, que la Virgen de Hualupe, pretendiendo, pretendiendo para nosotros, que tenga más piedad, para con Juan Diego, le hubiera dicho, ay si es cierto, Juan Diego, eres tan poca cosa, vea que lo termina, por arruinar, así que el hecho, de decirle, con rigor, te mando, significa, amor, ¿por qué? porque yo he depositado, toda mi confianza en ti, date cuenta, vales más, de lo que tú mismo crees, eso lo está diciendo, la Virgen de Hualupe, vales más, de lo que tú crees, y otra cosa maravillosa, que está pasando aquí, como te decía, yo soy sacerdote, me hinco delante, de la Virgen de Hualupe, y le suplico, le pido, le ruego, a la Virgen de Hualupe, que sea mi intercesora, es la madre, de Dios, la que te pide, te ruega, te suplica, a ti laico, que por favor, tú seas su intercesor, intercesor, hijo, es algo, sí, de veras, es que es brutal, brutal, a mí me, bueno, fíjate lo que dice Juan Diego, que a mí me emparten dos, Juan Diego, qué humildad, qué sencillez, qué manera de hablar, ahí te va, iré ya a cumplir tu voluntad, pero tal vez no seré oído, y si fuere escuchado, quizás no seré creído, casi le dice a la Virgen, que conste, que conste, y luego fíjate lo que le dice, pero en verdad, mañana en la tarde, cuando se meta el sol, vendría a devolver a tu venerable aliento, a tu venerable palabra, en lo que me responde el gobernante sacerdote, ya me despido de ti respetuosamente, hija mía, la más pequeña, mi muchachita, señora, niña mía, descansa otro poquito, hazme favor, cuando el que ha estado en friega, es el Juan Diego, que va y que sube, y le dice, y le dice, y le dice Juan Diego, descansa otro poquito, qué chistoso es Juan Diego, al día siguiente domingo, bien todavía en la, te das cuenta cómo pone los días, domingo, bien todavía en la nochecilla, todo aún estaba oscuro, de allá salió de su casa, hacia acá derecho a Tlatelolco, este es un punto muy interesante, que nos refiere, porque Antonio Valeriano, el que escribió, te acuerdas, el que escribió el Nicán Mopogua, efectivamente vivía en Tlatelolco, así que a la hora de escribir, y decir viene hacia acá, obviamente, él se encuentra en Tlatelolco, esto es muy interesante, y luego dice, y a eso de las 10, fue cuando ya estuvo preparado, ah caray, así ya había oído misa, y fue contado en lista, esto es muy interesante también, ¿por qué? porque efectivamente, se tomaba lista para la misa, el que llegó tarde, y lo tuvieron que azotar públicamente, los franciscanos, fue el conquistador Hernán Cortés, llegó tarde a misa, y lo azotaron, en el arzobispado de México, cuando dije esta, sí, cuando dije esta charla, dije, así debería ser para con los sacerdotes, y después me quedé pensando, y mejor no, si no saldríamos golpeados, a celebrar misa, y bueno, así fue, así fue, pero él, Juan Diego, luego fue al palacio, la casa del señor arzobispo, y en cuanto llegó, puso todo su empeño, para verlo, y con mucha dificultad, otra vez lo vio, a sus pies se arrodilló, y otra vez le dijo, el obispo le pide una señal, y es cuando manda el obispo, a estos dos mequetrefes, de los servidores, que para que sigan a Juan Diego, a ver qué hace, a dónde se mete, a dónde va, se les desaparece, y regresan estos con el chisme, diciendo al señor obispo, ese indio te miente, siento que ellos son los mentirosos, y entonces está Juan Diego, que no se da cuenta de todo esto, le platica a la Virgen Santísima, que necesita una señal, le dice, muy bien hijo mío, mañana lunes, vas a regresar para la señal, y entonces fue Juan Diego, a su casa, su casa es en el pueblo de, Tulpetlac, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, Tulpetlac, y entonces se encuentra, con el tío Juan Bernardino, tremendamente enfermo, se le olvida la señal, él busca doctores, para su tío, así que, muy bien, no sabe ya qué hacer, en ese sentido, no hay más, que ir por un sacerdote, esto me lo tengo que brincar, pero algo dijimos, de los ancianos, aquí está Juan Diego, en Tulpetlac, él tiene que recorrer, todo esto, para llegar al norte, del islote, aquí en Tlatelolco, para un sacerdote, para que confesara a su tío, ahí va Juan Diego, dos horas y media, en el power point, para que ustedes vean, un segundo, a Juan Diego correr, is not just, así que va de nuevo, ahí va de nuevo, ahí va, no, me costó un montón, hacer correr a Juan Diego, llega, a donde está, el Tepeyac, se acuerda, que tenía que haber estado, un día antes, no puedo, la Virgen de Guadalupe, me va a detener, ya sé, un hombre de 57 años de edad, ya sé, le doy la vuelta, al cerro, y así la Virgen, no me ve, ay Juan Diego, pero tú estás peor, apaga la luz, para que nadie nos vea, ay Juan Diego, Dios te está viendo, cuando no seas, somos así, pensamos, que haciendo el mal, y escondernos, ya nadie nos vio, ay Juan Diego, cuando la Virgen de Guadalupe, gracias a su misericordia, y gracias a su amor, bajó corriendo del cerro, y detuvo a Juan Diego, I like that so much, stop Juan Diego, atrapó a Juan Diego, se puede narrar de muchas maneras esto, y entonces le dice la Virgen, ¿a dónde vas? Ahí está, ahí está cuando lo atrapó, ahí está, ok, ¿a dónde vas hijo mío? Él le cuenta, un tío mío, siervo tuyo, está muy grave, y lo primero que le dice, fíjate que esto es muy bonito, lo primero que dice el candoroso Juan Diego, cuando la Virgen lo ataja, dice, mi jovencita, hija mía, la más pequeña, niña mía, ojalá estés contenta, ¿cómo amaneciste? No, no, yo cuando llegue con Juan Diego, si es que llego, claro, le voy a decir, oye, qué bárbaro, qué frases te aventaste, ¿cómo amaneciste? le dice, y dice, ¿acaso sientes bien tu amado cuerpecito? No, 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 es una forma indígena de hablar, es muy indígena esto, muy de nosotros es cuando te dicen, hola, ¿cómo estás? y no te contestan, aquí, ni modo, viviendo, uy, tenemos esta y la pesimista, o sea, fíjate, dice, con pena angustiaré tu rostro, tu corazón, te hago saber, muchachita mía, que está muy grave un tío mío, y fíjate la frase que le suelta, porque en realidad para esto nacimos, los que vinimos a esperar el trabajo de nuestra muerte, es una frase como de Nezahualcóyotl, ¿dónde estás tú, Troquenahuacca? Simplemente me has mandado aquí para morir, le salió el fatalismo indígena a Juan Diego, y por eso, y con esto ya termino, ya son las seis, se fue, ¿sí? diez minutos, ¡ay qué bueno! Y entonces, en este momento tan desafortunado, tan terrible, tan feo, es cuando lanza la Virgen de Guadalupe, esas palabras, que para mí, yo en las homilías en Guadalupe, en la Basílica, siempre, hasta ahorita, siempre, dentro de la homilía, menciono las palabras de la Virgen de Guadalupe, ¿por qué? Porque yo estoy convencido, que son palabras vivas, o sea, tocan de una manera, no tengas miedo, ¿acaso no estoy yo aquí, que tengo el honor, la dicha, de ser tu madre? ¿acaso no soy yo, tu protección, tu resguardo? ¿acaso no soy yo, la fuente, de tu alegría? ¿no estás acaso, en el hueco, de mi manto, en el cruce, de mis brazos? Los indígenas, el decir, que una persona, está en el hueco, de mi manto, significa, en mis entrañas, en el cruce, de mis brazos, significa, aquí, aquí, en mi corazón, por eso, Santa María de Hualupe, nos coloca, en su hijo Jesús, ¿por qué? quien está en su vientre, Jesucristo nuestro Señor, al decir, en el hueco, de mi manto, te está colocando, en Jesús, al decir, en el cruce, de mis brazos, te está colocando, en el corazón, lleno de Jesús, por eso, es brutal, estas palabras, palabras, no estoy yo aquí, que tengo el honor, y la dicha, de ser tu madre, no estás, bajo mi sombra, y resguardo, no soy yo, la fuente, de tu alegría, no estás, en el hueco, de mi manto, en el cruce, de mis brazos, tienes necesidad, de alguna otra cosa, tu tío, ya está bien, y se aparece, al tío, Juan Bernardino, no solamente, le da la salud, al anciano, y con eso, le está dando salud, a la raíz, le está dando salud, a la autoridad, a la sabiduría, a lo más importante, que significa la cultura indígena, está viviendo, nuevamente con salud, sino que lo está transformando, en el contenedor, de su nombre completo, Santa María de Guadalupe, le entrega su nombre a él, se entrega la raíz, a la autoridad, a la sabiduría, a la cultura, a la raíz, a la verdad del pueblo, entregando su nombre, a Juan Bernardino, y todavía más, lo constituye también, a él, en otras palabras, la cultura, la autoridad, la sabiduría indígena, se vuelve, testimonio, del amor de Dios, él también, tiene que presentarse, ante el obispo, para declarar, todo lo que vio, lo que admiró, y la salud que obtuvo, te acuerdas de Jesús, con los leprosos, te acuerdas, que Jesús, le dice al leproso, vete a presentar, al sacerdote, igualito, la Virgen de Guadalupe, es más, te voy a decir una cosa, sabes quien le dio la salud, sabes quien le dio la salud, sabes quien lo ungió, María ungió, a Juan Bernardino, nada menos, que con aquel, que es la unción, el ungido, Jesucristo, nuestro Señor, acuérdate, que ella se aparece, pero viene, con un, encuentro total, Jesucristo, nuestro Señor, es quien le devuelve, la salud, a la raíz, te das cuenta, o sea, es María, pero, en realidad, en el fondo, trae a quien, a Jesús, entonces, quien da la salud, quien hace el milagro, es Jesús, a través de María, sigo, y le dijo, como a él también, estoy copiando el Nicanopogua, y le dijo, como a él también, lo había enviado a México, para que viniera al obispo, y que también, cuando fuera a verlo, todo absolutamente, se lo manifestara, le dijera, lo que había contemplado, y la manera maravillosa, en la que había sanado, y ahí está el nombre, Santa María de Guadalupe, ya hemos hablado de esto, no me voy a detener más, ya hemos hablado de esto, todo lo que significa, bien, Juan Diego le dice, dame la señal, hasta arriba del cerro, ahí vas a encontrar flores, que interesante, que sean flores, flor y canto, significa la verdad divina, que interesante, en un lugar muerto, salitroso, pedregoso, donde solamente, habían espinas, en él no duda, sube al cerro, y encuentra estas flores, baja del cerro, y pone su tilma, llena de flores, y la Virgen de Guadalupe, acomoda las flores, dentro de la tilma, que significa esto, inculturación, porque, porque ella pone, coloca la verdad, en la posición, en la cual, tiene que estar, dentro del ser humano, porque la tilma, es el ser humano, porque la tilma, significa la persona, de la indígena, no es solamente, una prenda, para cubrirse, es una prenda, para el matrimonio, es una prenda, que significa, mi persona, interesante, que ella se haya plasmado, en eso, exactamente la tilma, así que esto, se lo lleva, al obispo, ahí está, mira, ahí está, cuando se lo pone, lástima, que me tengo, que brincar mucho, para llegar, el momento del obispo, no, ya no tenemos tiempo, le dice, miren, a ver, algo así, obviamente con la ayuda, del powerpoint, algo así, es cuando le entrega, las flores, al obispo, y se plasma, en ese momento, la imagen, fíjate, algo así sería, algo así sería, como de la tilma, sale la imagen, algo así sería, sigo, 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 todo esto, lo veremos, en su momento, cuando ustedes tengan, las clases, vía internet, del Instituto Superior, de Estudios Guadalupanos, cosa que me da muchísimo gusto, ahorita vamos a ver una cosa, para que no nos quedemos, de a tiro tan frustrado, aquí está, son las conversiones, después de esto vino, conversiones, conversiones, oiga, usted lo dice, no, lo dicen los textos, lo dicen los textos, precisamente de esos siglos, estamos ante, Fray Toribio de Benamente, Motolinea, y dice así, Fray Juan de Perpiñán, y Fray Francisco de Valencia, los que cada uno de estos, bautizaron, pasaron de 100 mil, de los 60, que al presente son, en este año, de 1536, siguió haciendo cuentas, y dice, 1536, será de sí, hasta hoy día, bautizado, cerca de 5 millones, y fíjate, como dice, también acá, espérame, fíjate lo que dice, Fray Jerónimo de Mendieta, al principio, comenzaron a ir, de 200 en 200, y de 300 en 300, y siempre fueron creciendo, y multiplicándose, hasta venir a millares, uno de dos jornadas, otro de tres, otro de cuatro, y de más lejos, cosa, los que lo veían, de mucha admiración, acudían chicos y grandes, viejos y viejas, sanos y enfermos, los bautizados viejos, traían a sus hijos, para que se los bautizas, a los mozos bautizados, a sus padres, el marido a la mujer, y la mujer al marido, y al tiempo, que los bautizaban mucho, recibían aquel sacramento, con lágrimas, quien podía atreverse, a decir, que estos venían sin fe, pues de tan lejos, tierras venían, con tanto trabajo, no los compeliendo, nadie a buscar, el sacramento del bautismo, no los compeliendo, nadie, que significa eso, no siendo empujados, por nadie, no siendo arrastrados, por nadie, fíjate lo que dice, los siguientes, los siguientes, Mendieta dice, eran tantos, los que en aquellos tiempos, venían al bautismo, que a los ministros, que bautizaban, muchas veces les acontecía, no poder alzar el brazo, se cansaban, se cansaban, fíjate, brazo, con que ejercitaban, el ministerio, y aunque mudaban los brazos, o sea, a unos los bautizaban, con la derecha, y a otros con la izquierda, así porque se cansaban, ya te comprenderás, que ahora hay partidos de derecha, y partidos de izquierda, ahora, ahora comprendemos, ahí dice, ahí dice, ahí dice, voy, voy, donde estoy, espérame, voy, espérame, ya me entorpecé aquí, a ver, donde estoy, donde estoy, aquí, aquí, en Xochimilco, bautizaron en un día, dos sacerdotes, más de 15 mil, en un día, más de 15 mil, el uno de ellos, ayudó a tiempos, y a tiempos descansó, y este bautizó, poco más de 5 mil, y el otro que tuvo la tela de bautismo, más de 10 mil por cuenta, fíjate, y porque eran muchos, los que buscaban y pedían el bautizo, visitaban y bautizaban, en un día, en un día, en un día, tres y cuatro pueblos, no, 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 impresionante, fue lo que dice esto, continuaba Mendieta, afirmaba un religioso siervo de Dios, que pasó allí, por allí de huésped, que en 5 días, que estuvo, que allí estuvo, bautizaron él, y otro sacerdote, por cuenta, 14 mil y 200 y tantos, y aunque el trabajo no era poco, porque a todos ponía óleo y crisma, dice que se entiende el interior, un no se quede contento, en bautizar a aquellos más que otros, porque su devoción y fervor de aquellos, ponía al ministro, espíritu y fuerzas, para los consolar a todos, y para que ninguno se fuese desconsolado, y cierto, fue cosa de notar y maravillar, ver el ferviente deseo, que estos nuevos convertidos, traían al bautismo, que no se leen, cosas mayores, en la primitiva iglesia, no impresionante, impresionante, no, no padre, usted está inventando, no, estoy leyendo, a los frailes, del siglo 16, fíjate esto, acaecía, decía Mendieta, por los caminos, y montes, y despoblados, seguir a los religiosos, mil, y dos mil, indias, y indios, sólo para confesarse, imagínate, dos mil indios, pues cualquier cura, corre, verdad padre, a correrse ha dicho, y detrás dos mil indígenas, buscando, no, no, impresionante, fíjate lo que dice aquí, otros viejos y viejas, que apenas se podían tener en pie, con sus báculas, y hasta ciegos, se hacían llevar, de 15, 20 leguas, a buscar confesor, de los santos, muchos venían de 30 leguas, y otros acaecían, dar de monasterio, en monasterio, más de 80 leguas, para que tengan la situación, más o menos, se acuerdan de Oaxaca, la ciudad de Oaxaca, a la ciudad de México, caminando, buscando confesión, no, 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 impresionante, impresionante, todos ellos hablan de lo mismo, nada más termino, ahora si verdad, cuantos minutos tengo, ya me pasé, tengo dos, uno, dos, tres, cinco, los españoles, también se convirtieron, pero fíjate, voy a terminar con el obispo, voy a terminar con el obispo, que es muy importante, todo esto, entre 1530, y 1540, Fray Juan de Sumarraga, le escribe al rey, te acuerdas que había escrito una carta de 1529, te acuerdas, que dice, si Dios no provee con remedio de su mano, está la tierra en punto de perderse, te acuerdas, bien, hace una carta diez años después, 1539, y en ella, mira lo que le escribe al rey, aquí, desde las indias, quizás quiere, ya ordenado Dios, que de acá, la dicha universal reformación, se haya de comenzar, ¿qué le pasó? Está diciendo, diez años antes de que esto está, a punto de perderse, y ahora resulta que la reforma universal, ha de salir de las indias, ¿no te parece? Algo cambió en el corazón del obispo, pues todavía más, fíjate lo que dice, cinco días antes de morir, es un obispo, excepcional, 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 fíjate lo que dice, en una carta, cinco días antes de morir, un señor de ochenta y tantos años, ¿sabes que él ya estaba elucubrando, irse a China? ¿A misionar? ¡A China! A los ochenta años, ¿verdad que es algo impresionante? Fíjate lo que dice en esta carta, y es verdad, que habrá 40 días, que con ayuda de religiosos, comencé a confirmar los indios de esta ciudad, y pasaron de cuatrocientas mil ánimas, este señor, a los ochenta y tantos años de edad, confirmó cuatrocientos mil indígenas, te recuerdo que la ciudad más grande de Europa, Sevilla o París, estaban alrededor de cincuenta mil, nada más te lo recuerdo, este señor confirmó cuatrocientos mil indígenas, para que veas cómo está la cosa, y fíjate lo que dice al final, que es hermoso, a lo cual atribuye en mi muerte, y yo la tengo por vida, y con tal contento salgo de ella. Termino diciéndote que los indígenas papás, esto me gusta mucho decirlo, porque evoca mucho la Virgen de Guadalupe, los indígenas papás le decían a sus hijos chiquitos, algo que me parece hermoso de recordar aquí, socoyotito mío, socoyotito significa el más querido, el más amado, el consentido, el chiquito, dicen los papás indígenas, como papás ustedes también de sus hijos, socoyotito mío, socoyotita mía, el nacido de mí, mi hechura humana, tú eres mi collar de piedras finas, mi plumaje de quetzal, pórtate bien, sé honesto, sé verdadero, sé de un solo rostro y un solo corazón, ten siempre presente en tu mente y en tu corazón, que tú eres mi sangre, tú eres mi color, ten siempre presente en tu mente y en tu corazón, que tú eres mi imagen, en ti está mi pintura, en otras palabras, cualquiera que te vea a ti, me estará viendo a mí, la gran inculturación del evangelio, de Santa María de Guadalupe, se va más y más y más, completando, profundizando y actualizando, en la medida en que tú vivas más, tu ser católico, que Dios los bendiga mucho. A la Virgen de Guadalupe, a la Virgen de Guadalupe, a ella, a ella, fuerte el aplauso a nuestra reina, a nuestra emperatriz, a nuestra patrona, a nuestra madre, fuerte el aplauso a Santa María de Guadalupe, Morenita nuestra, de nuestra raza, de nuestra cultura, de nuestro corazón, gracias por cada uno de mis hermanos, que estamos aquí, todos queriendo a tu Hijo Jesús, a través de tus manos santísimas, gracias Santa María de Guadalupe, porque allí en tus manos está el corazón, el corazón de la oración, dentro del corazón tuyo, gracias Santa María de Guadalupe, por darnos la alegría de vivir, gracias por recibir este mensaje maravilloso, que quieres esta casita sagrada, aquí en nuestro corazón, para que Jesús, nuestro Señor viva, habite siempre en medio de nosotros, gracias Santa María de Guadalupe, por decirnos que tienes el honor y la dicha, la alegría de ser nuestra madre, gracias porque tú eres nuestra protectora, porque contigo no hay nada que temer, gracias porque tú eres la fuente de nuestra alegría, gracias porque nos pones en el hueco de tu manto, ahí donde está Jesús, en el cruce de tus brazos, ahí donde está Jesús, en tu corazón, gracias Santa María de Guadalupe, por venir aquí, ante estos San Juan Diegos, a estos hermanos, que no somos nada, que somos cola, escalerilla, parigüela, que no somos nada, tú podrías haber enviado al mundo entero, personas tan importantes, tan grandes, tan nobles, y sin embargo, te fijaste en cada uno de nosotros, como te fijaste en la tilma de Juan Diego, llena de nudos, de rasgaduras, de imperfecciones, pero has tomado exactamente, todo eso, para tu perfecta belleza, y mostrarnos a Jesús, en tu corazón, gracias Madre Nuestra, especialmente, por esta comunidad religiosa, por estos corazones, que han sido llevados, con esta, con este amor tan grande, para con Jesús, a través de ti, cuida a mis hermanos, protégetlos, acompáñalos, atraviesalos más y más, en tu amor, llénalos de ti, que a través de ellos, sepamos, de que hay un Dios, que nos ama tanto, que ha venido, a encontrarse con nosotros, a través de ti, Madre Nuestra, Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida y dulzura, y esperanza nuestra, Dios te salve, a ti amamos, los desterrados, hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo, llorando, en este valle, de lágrimas, ea pues Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros, esos tus ojos, misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito, de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre, Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos, de alcanzar, las divinas promesas, de nuestro Señor, Jesucristo, Amén.